Tenemos como invitado a William Castillo, quien es periodista, viceministro de políticas anti bloqueo de nuestro país, del Ministerio de Finanzas, y también es miembro de la Comisión de la Mesa de Diálogo en México por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los saludamos. William, bienvenido. Buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarte y participar en tu programa. Encantada de saludarte, William. Bueno, queríamos conocer tus opiniones y tus apreciaciones respecto a lo que se pudiera llamar cierto nivel de flexibilización de algunas de las medidas coercitivas unilaterales que hasta este momento había tomado el gobierno de los Estados Unidos respecto a la industria petrolera venezolana. Se han dado una serie de licencias temporales, pero que algunos dicen que implica la eliminación de lo que en los Estados Unidos han llamado las sanciones a la industria petrolera venezolana. Quería tu comentario y tu análisis al respecto. Sí, muchísimas gracias, Maritini, por darme la oportunidad de explicar un poquito este tema. Bueno, tiene cierta complejidad jurídica y tiene cierta complejidad política y obviamente económica. Fíjate, el 17 de octubre se firmó en Barbados un acuerdo político. Ese mismo día y el día siguiente, es decir, a las 48, 24, 48 horas posteriores a la firma del acuerdo político para las garantías electorales de cara a la elección presidencial del 2024, Estados Unidos admitió un conjunto de medidas de licencias y de renovaciones de licencias que afectan una parte del gran sistema de sanciones, es decir, del amplio y profundo sistema sancionatorio que Estados Unidos tiene impuesto contra Venezuela a partir de la orden ejecutiva de Obama y particularmente con las medidas, las seis órdenes ejecutivas dictadas por Donald Trump entre 2017 y 2019. En efecto, como tú dices, vamos a hablar en orden de importancia. La primera de estas medidas es una licencia, que es la licencia número 44, que es una licencia bastante amplia, pero de duración muy corta. Es decir, está emitida hasta abril del año que viene, pero al menos hasta abril Venezuela va a poder abrir prácticamente su producción petrolera a una situación parecida a la que estaba antes de las sanciones. Es decir, podrá venir cualquier empresa, desarrollar proyectos, hacer acuerdos con el gobierno venezolano, con la industria petrolera venezolana, podrá hipertir en exploración, producción, exportación, comercialización en el área de petróleo y gas, sin mayores restricciones. Obviamente se mantienen algunas restricciones, no pueden participar. Por ejemplo, la Banca Nacional solamente se autorizó en la participación del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela como intermediario en estas operaciones, pero evidentemente abre una perspectiva muy importante para la recuperación de la industria petrolera. Recuerda que estaba Chevron, que tiene una licencia, y ahora no tiene que ir cualquier petrolera a solicitar una licencia, sino que con esta licencia podrá directamente iniciar las negociaciones con Venezuela. Esta es la más importante y luego hay algunas otras medidas que si quiere vamos explicando. Pero sin duda este más importante, el gran problema es que fue dictada hasta abril del año que viene, por lo cual significa, por supuesto, una restricción temporal y una suerte de coerción, de chantaje sobre las pretensiones políticas que tiene Estados Unidos simultáneas a la agenda económica. Ahora, fíjate una cosa, Willen. Esta decisión la toma el gobierno de los Estados Unidos después de que se firmaran los acuerdos de Barbados la semana pasada, en donde tú formas parte de la comisión que representa al gobierno venezolano. Y en ese sentido, quería también tu comentario de cómo funciona esto. Te lo digo porque realmente los documentos que se firmaron no decían mayor cosa. Sin embargo, cuando uno ve los resultados de eso, pues se han producido de parte y parte ciertas cosas, ciertas acciones que evidentemente implican que surgieron de estos acuerdos. Y en ese sentido, quería tu comentario, porque, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos o voceros del gobierno de los Estados Unidos han dicho que no van a mantener estas medidas si, por ejemplo, no se eliminan las inhabilitaciones. Entonces, como entiendo que una cosa es lo que se firmó en el papel y otra cosa es la negociación que se ha dado detrás de cámara, que es realmente más importante, pues quisiera que nos dieras los detalles que nos puedes dar respecto a esto, a estas conversaciones y al hecho de que esto sea por tiempo limitado y hasta qué punto el gobierno del presidente Maduro tiene que hacer otras cosas para que esta flexibilización de las sanciones se mantenga. Sí, bueno, lo primero es una aclaratoria, creo que es una pregunta clave de Maripilio, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo se conecta una cosa con otra? Es obvio, así lo ha expresado el presidente de la República, el país sabe que hay dos niveles del diálogo. Hay un diálogo político que se lleva en la mesa de México y que se viene realizando desde hace más de un año de manera discreta en Caracas para dejar eso de la viajadera y para verse más frecuentemente y avanzar. Y recuerda que esta mesa produjo un acuerdo social que fue incumplido por Estados Unidos y por la propia representación de la oposición. Es decir, se firmó en noviembre del 2022 un acuerdo para liberar 3.000 millones de dólares y a la fecha no ha sido liberado ni un solo dólar porque luego el gobierno de Estados Unidos, que estaba en ese momento el señor Storin, dijo que no podía cumplir este acuerdo. Eso es una cosa que el país ha recibido información sobre eso. Y eso paralizó un poco el avance. Entonces se volvió a replantear el diálogo en estos dos espacios, un espacio económico que se lleva directamente, una agenda económica que se lleva con Estados Unidos y una agenda política con la oposición para que la oposición firme lo que efectivamente puede cumplir y no firme cosas para las cuales está incapacitada o no tiene poder para cumplir. Entonces, eso es obvio. El país ha recibido abundante información sobre eso y explicaciones sobre eso. Recuerda que en marzo del 2022 llegó aquí una delegación en la madrugada, el señor González y otros señores, y reiniciaron los contactos con el presidente Maduro a raíz precisamente del inicio del conflicto en Ucrania. Toda esta historia es conocida. Entonces, bueno, tú me preguntas, ¿qué pasa con la temporalidad de las sanciones y la negociación? Evidentemente, el comunicado del jefe del Departamento de Estado y del propio señor González es una suerte de chantaje porque lo que está firmado está firmado. María Espíritu, yo difiero de ti que no está claro lo que está firmado en Barbados. Las condiciones políticas y electorales quedaron muy claras. Y ahí dice claramente, y eso lo firmó el G4, que podrán participar y se estimulará y promoverá y autorizará la participación de todos los candidatos y candidatas, se supone, que cumplan con los requisitos de la Constitución y la ley venezolana. La Constitución es muy clara en sus condiciones y la ley también. La ley desarrolla los principios constitucionales y dice que una persona que tenga una medida administrativa no puede ser candidato. Eso está firmado. Obviamente, cualquier modificación de eso implicaría que ambas partes tienen que estar de acuerdo en modificarla. Yo te estoy diciendo que un diálogo siempre es un diálogo. Y están todos los... Pero hay una firma. Y es evidente que esta firma, este documento, fue realizado por Estados Unidos y en función de eso emitió unas licencias. Porque lo que te digo es que esto se lleva a dos niveles. Creo que el jefe de la delegación de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, ha sido también muy clara en sus declaraciones con respecto a la opinión que tienen el gobierno de Venezuela y el propio presidente después de esa emisión de ese comunicado de Venezuela. No va a afectar chantaje, pero evidentemente nosotros seguimos dialogando. Pero tú sí has escuchado las declaraciones de voceros del Departamento de Estado diciendo que eliminarían la flexibilización de las sanciones si no se procede a habilitar a algunos candidatos. Bueno, esta es su posición. Que la expliquen ellos. Porque hubo un acuerdo que firmaron sus representantes, un acuerdo político que está muy claro en ese punto. Entonces, bueno, yo no tengo nada que agregar a lo que ha dicho Jorge Rodríguez, el presidente de la República. ¿Pero es que no sea una declaración para calmar a la galería? Te lo digo porque, bueno, obviamente... Bueno, por eso te digo, hay distintas interpretaciones, yo no quiero especular, pero ciertamente pudiera también ser que Estados Unidos se siente políticamente un poco derrotado con estos acuerdos, no logró todo lo que esperaba, la propia oposición firmó unas condiciones, Maripi, tú lo sabes porque conoces el tema, que firmó las condiciones que normalmente se genera. Bueno, ahí no hay nada novedoso. Es lo que te dice la ley. Cuando tú dices el texto, yo entiendo que a veces se diga, bueno, pero es que no hay nada novedoso. Claro, ¿qué va a haber nuevo? Si las condiciones del sistema electoral, las auditorías, las revisiones, etcétera, evidentemente hay algunos compromisos, se han liberado unas personas. Es decir, no es que el acuerdo no dice nadie, el acuerdo ha logrado algunos avances, se logró algunas liberaciones, hay una agenda en ese tema que también se lleva, digamos, ya eso lo llevan los EF de la delegación, yo no participo ahí, pero evidentemente se sigue hablando, liberaciones, medidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay las medidas que el gobierno está cumpliendo de acuerdo a la agenda acordada. La agenda electoral se va a acordar y se le va a proponer, fíjate que es muy importante lo que dice Barbado, todo lo que se acuerda no es un acuerdo entre la oposición y el gobierno para hacer elecciones, sino para proponerle al CNE, que es la autoridad electoral, y al CNE en función de esa propuesta decidirá agenda, cronograma, etcétera. Entonces, sí, es verdad que alguna gente se siente un poco decepcionada y usarán, no sé, algunas declaraciones, pero ¿qué podemos hacer? Yo lo que creo que la verdad y lo que el país está viendo es que, y ayer lo comentaba la vicepresidenta aquí en una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva con los empresarios, es que, bueno, la cantidad de empresas que se están acercando a raíz de esto, aún sabiendo que termina en abril, es muy importante. Yo creo que las empresas saben que una vez que se abre esta ventana va a ser complicada que se cierre, pero evidentemente sí, en cualquier momento podría cerrarse. A ver, William, los que conocemos cómo funciona la política exterior de los Estados Unidos sabemos que ellos no hacen nada sino en base a sus intereses particulares. Ellos lo pueden presentar como una supuesta, entre comillas, lucha por la democracia y las libertades y todo ese cuento, pero ellos todo, todo, absolutamente todo lo que hacen desde que se despiertan hasta que se acuestan es en función de los intereses principalmente comerciales de los Estados Unidos. En otras palabras, si ellos ahorita están flexibilizando una parte de lo que ellos han llamado sanciones en contra de la industria petrolera venezolana, a mí me preocupa un poco de algunos análisis que uno lee por allí que habla de eso, pero es que tenemos que ir a lo práctico, las relaciones internacionales en el caso de los Estados Unidos es lo pragmático, me parece a mí, ¿no? Sí, no, mira, tú tienes toda la razón y creo que varios analistas en Estados Unidos y aquí en Venezuela también han acotado este punto. Yo solo puedo agregar a eso porque me parece que es una lectura muy, muy razonable y muy estratégica de la situación. La situación en el mundo no está nada bien, la situación del mercado petrolero está muy caliente, ¿verdad? Y evidentemente los países buscan apoyar sus estrategias y Estados Unidos, hay un hecho real, Estados Unidos no necesita ahorita el petróleo de Venezuela para su consumo, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Eso la gente no lo sabe, entonces la estrategia, claro, están destruyendo su país y los terremotos y la ecología, están destruyendo completo el país para tener petróleo. Estados Unidos necesita el petróleo venezolano para su reserva estratégica porque está en una situación conflictiva e inestable del mundo. Entonces, bueno, si esta situación conlleva a que tome decisiones con respecto a Venezuela, repito, y hay que reclararle a la gente, en una política ilegal y criminal que nunca debió existir porque ningún país del mundo, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, puede obligar a otro país a no comerciar, a hacer un embargo financiero, robarle sus recursos, sus activos, eso está prohibido. Ahora lo hizo. Y ahora, en virtud de esa situación, está tomando unas medidas, bueno, Venezuela tampoco es que va a rechazar eso, ¿verdad? porque nosotros estamos en una situación que necesitamos recuperar nuestros derechos económicos. Y es que eso nunca debió haber sucedido, para empezar por ahí, para empezar por ahí. Ahora mira, cuéntame una cosa, William, ¿cómo queda la Unión Europea? Porque en estos días vimos al representante de España ante la Unión Europea pidiendo que se flexibilizara también las sanciones que la Unión Europea tiene contra Venezuela. Entonces, ¿hasta qué punto se va a hacer así o no? Sí, te la agradezco porque me permite aclarar algo. Efectivamente, ayer, el representante de España pidió a la Unión Europea revisar las sanciones. Y hay que aclarar algo. La Unión Europea siempre ha dicho que no tiene sanciones económicas contra Venezuela. En ese papel, eso es verdad. O digamos, es 80, 90% verdad. Es decir, la Unión Europea nunca ha dictado una medida contra la industria petrolera. La Unión Europea lo que hizo es plegarse a las sanciones de Estados Unidos, pero no las escribe. ¿Ves? Entonces, esto dice... Es peor, porque entonces así como un nuevo complemento la sobre complementan. O sea, la sobre cumplen. Es todavía peor. Ojalá, no puedes ni recurrir a un tribunal. Exacto. No tienes ni posibilidad de defenderte. Solo puedes recurrir y Venezuela ha recurrido a los tribunales administrativos de la propia Unión Europea y una y otra durante estos años han rechazado las apelaciones que ha hecho Venezuela, por ejemplo, sobre turbinas que están paradas en puertos, envíos de medicamentos que se paralizaron, confiscación de recursos. El nuevo band tiene mil ochocientos millones de dólares de Venezuela y un tribunal después de tres años de lucha, cuatro, casi cinco años de demanda, un tribunal portugués acaba de decir ese dinero es de la República Bolivariana de Venezuela. Busquen la manera de entregárselo. Bueno, estamos en las apelaciones y todas esas historias. Tenemos el oro en Inglaterra, tenemos las navieras europeas que no querían venir, las farmacéuticas que se fueron, las líneas aéreas que no querían volar. Entonces, la Unión Europea ha participado activamente en el bloque de Venezuela, pero no tiene medidas escritas. Bueno, que levante las medidas escritas, perfecto, que tienen que ver, incluso si tiene alguna sobre el sector telecomunicaciones, pero que levante eso, también es un gesto, porque también liberaría la presión sobre los bancos y permitiría a Venezuela reforzar sus derechos en los juicios que tiene para recuperar sus activos. Entonces, sí tiene una implicación económica esa declaración, aunque administrativamente ellos digan, bueno, vamos a levantar algunas cosas porque nosotros nunca hemos hecho nada contra Venezuela. Se supone que estaba ya bastante adelantado lo de que nos devuelvan el dinero que tenemos en Portugal. Quería saber sobre eso, quería saber qué pasa con los tres fulanos, tres mil millones, esos venezolanos que se supone que nos iban a dar desde el año pasado en la firma del acuerdo, pero que nunca llegaron esos tres fulanos, tres mil millones, y también lo del dinero, lo del oro de Inglaterra. ¿Qué me puede decir de esas tres cosas? Brevemente cada uno de los puntos. Mira, empiezo por lo de la ONU. Recuerda que el acuerdo social decía, porque fue una exigencia, digamos, de la oposición en Estados Unidos y el gobierno la aceptó, porque es un diálogo, ¿verdad?, porque es una negociación. Bueno, que los fondos no lleguen directamente a Venezuela sino sean administrados, sean depositados en Naciones Unidas, lo cual también le garantizaría cierta inmunidad, ¿verdad?, contra acciones judiciales. Perfecto, eso se firmó. Se discutieron cuatro o cinco meses con Naciones Unidas, se diseñó el fondo, nunca se ejecutó, Naciones Unidas se asustó cuando el señor Story envió una carta en enero del 2023 diciendo que Estados Unidos no podría garantizar la inmunidad de esos recursos porque había muchas demandas contra Venezuela. Entonces, ahí Naciones Unidas, por supuesto, se asustó y dijo, yo no me voy a meter en un problema cuando me lleguen unos fondos, tengo una demanda contra Naciones Unidas y se me lleguen los fondos, ¿cómo va a quedar Naciones Unidas? Bueno, este problema se paralizó el fondo. Justo un día después, bueno, estábamos nosotros mismos esta noche embarbados y salió una noticia que luego se confirmó, en este momento apareció un rumor de que Naciones Unidas está reactivando la idea del fondo y la información que llegó que todavía no termina de estar muy clara, pero ya fue informada oficialmente a Venezuela, hay la disposición de Naciones Unidas, aparentemente se retiró esta amenaza de las inmunidades y eso podría permitir, aunque no los tres mil millones, podría permitir, según informaciones de Estados Unidos, no nuestras, un primer tramo de seiscientos millones millones de dólares que podrían llegar próximamente a ese fondo que se ejecutaría, tal como se firmó en el acuerdo, por los ministerios y los organismos públicos del Estado venezolano. Entonces, esa es otra buena noticia, vamos a ver, porque ya sabemos cómo le hablamos, una gran burocracia internacional y esto se llevará hace un tiempo, pero al menos pareciera haber una luz verde a la activación del fondo. Brevemente, Portugal, bueno, es un proceso judicial y es una primera medida, hay un tema de apelaciones, hay un tema que no se sabe muy bien dónde están los fondos, pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque es un tema que se está llevando de manera muy discreta donde se ha avanzado judicialmente porque esa decisión en Portugal refuerza nuestra posición internacional. Y lo mismo sucede con el oro que regresó al Tribunal de Primera Instancia que es el Tribunal de Comercio de Londres porque el Reino Unido le tuvo que enviar una carta a la Corte Suprema diciendo que ya el Reino Unido había cambiado su posición con relación al reconocimiento del gobierno de Venezuela. Cambió su posición, es decir, ya no reconoce a Guaidó pero no dice a quién reconoce para que tú veas lo absurdo que parece esto. Qué irónico. Es una ironía. Yo quiero aprovechar unos minuticos brevemente Maripiri yo sé que tienes un tiempo para hablar brevemente de las otras cosas que se decidieron estos días porque por ahí comenzamos. Se dio una licencia a la CBG Minervén para reactivar operaciones con el sector oro donde también puede participar el Banco Central y el Banco de Venezuela y esto es muy importante. Se enmendó una licencia privada cuyo texto no se conoce porque es una licencia privada que se le dio a Trismía de Tobago para el proyecto de explotación del Campo Dragón proyecto de gas. Entonces esta enmienda permite a Trismía de Tobago y a las empresas entre otras Shell que está ahí pagarle en divisas a Venezuela porque ellos no querían pagar en divisas entonces se logró que se pagara en divisas y estos divisas van a entrar al Tesoro Nacional cuando se active este proyecto que es muy rápido digamos porque es un proyecto para cuatro países de Europa este es gas para Europa por la crisis que tienen de gas se aprobó la licencia cuarenta y cinco que autoriza transacciones de conviasa y sus filiales para vuelos de repatriación en territorio no estadounidense que es lo que significa que ahora podemos relanzar el plan vuelta a la patria porque resulta que conviasa no podía violar a Perú porque no le garantizaban el combustible o no le garantizaban servicios de mantenimiento a los aviones con esta licencia que no caduca Venezuela puede relanzar el programa de repatriación del plan vuelta a la patria en dos niveles hacia América Latina al Caribe con sus propios aviones y según el acuerdo migratorio también firmado recientemente con Estados Unidos en los vuelos estadounidenses que ya empezaron a llegar con deportaciones para ellos pero repatriaciones para nosotros de migrantes venezolanos que están en situación ilegal en Estados Unidos y finalmente se renovaron tres licencias las licencias 3i y 9h que tienen un listado de bonos de la deuda venezolana que se permite mercadear ahora se está autorizando su transacción en el mercado secundario esto ha hecho que se haya elevado en las últimas semanas el precio de la deuda de los bonos de Venezuela y la última la renovación de la licencia 5M que es muy importante porque se extendió hasta enero lamentablemente la prohibición de negociación de los bonos de CITGO esa prohibición Estados Unidos considera que protege de la eventual licencia esto es un caso que podríamos hablar con más detalle en otro programa porque es un caso bastante complejo como está la situación de la supuesta subasta de CITGO pero al menos hasta enero hoy el juez ha dicho que el 22 de enero se reactiva porque la licencia se extendió hasta el 18 de enero así que bueno esa es la situación Venezuela sigue luchando en los tribunales en la diplomacia y en la política por recuperar sus activos y como ha dicho el presidente Venezuela va a seguir luchando hasta que se levanten todas y cada una de las sanciones criminales y legales contra nuestro país bueno de verdad que te agradezco muchísimo William que hayas estado con nosotros siempre muy informativo a todas las entrevistas que tenemos contigo a ver si un día podemos tenerte en estudio gracias por haber estado con nosotros me encantaría disculpame de verdad que me confundí la fecha esta semana bueno muchas gracias amigo William Castillo es viceministro de políticas anti bloqueo del ministerio de finanzas y miembro de la comisión de la mesa de diálogo en México por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro